Hola charquitos, ¿qué tal estáis? Nos encontramos en el laberinto del rey loco Básicamente todo lo que es anales de locura Va a reducirse en hacer Todo lo de Halloween Porque hay muchos requisitos que nos piden Para completar este logro Pues yo que sé, tallas de calabazas Matar rebeldes Si hablamos con este NPC Pues nos dice que hay muchos rebeldes Sueltos por ahí, que limpiamos un poco la zona Entonces da igual lo que escojamos Porque sí o sí vamos a tener que matar rebeldes Que nos guste o no Una vez dentro del laberinto, bueno me he encontrado con el terror Del laberinto Lo he matado Y me he ido a matar rebeldes Aquí vamos a hacer un par de logros juntos Una vez que hemos matado a varios rebeldes Que también se encuentran por la zona central Vamos a ir a completar Uno de los pasos de anales de locura Que es hablar con el caramelito Aparte de sacarnos también el logro de Servicios cortesanos A ver Me atasco Cuando hablamos con él Nos dice que Nanai Así que tenemos que contratar todos sus servicios Para poder pues coger Tanto el logro correspondiente Como el logro de anales de locura Que a mi ver Yo creo que nos está chantajeando Pero bueno Le compraremos los servicios Que remedio Espera Que voy a vender unas cositas Si tengo por ahí algo Ya está Vale Nos ha salido lo que es servicios cortesanos Y ahora Podemos hablar con él Y nos salta el logro de anales de locura Volvemos Arriba Y también podemos hablar Con el char Porque ya hemos matado a A los rebeldes Aunque me dice que no ¿Cómo que no? Pues nada Espera Volvamos A lo mejor no he matado los suficientes Que aquí son muy exigentes Hija Pues nada Venga Vámonos al centro A matar Rebeldes Sin causa Vale Pues nada Una vez que lo hemos completado Volvemos arriba Y ahora sí que sí Os dejará Hablar Mire señor Estoy perdiendo mi tiempo Para usted Así que Gracias Aquí tenemos Para el siguiente Necesitamos tallar 150 calabazas A mí creo que ya Bueno Bueno Ahora nos vamos Para afuera Vale Una vez que estamos En arco del león Vamos a ir A la gran plaza Por esta zona De aquí Tendremos un conejo Y hablaremos Y hablaremos con él Ahí delante lo tenemos Entonces Entonces con nuestras 150 calabazas Nos deja ya hablar con él Y nos da la recompensa Para el siguiente Vamos a ir aquí Bueno Para hablar con este NPC Para que nos acepte Tendríamos que tener Toda la moda De Lunático Los cofres Se consiguen Haciendo pues Misiones O logros De Halloween Por lo tanto Tenéis faena Que hacer Para el siguiente Estamos donde están Los portales De mundo contra mundo De fractales Y aquí tenemos El caramelo gigante El general Que nos dice Que bueno Hay portales Que se están abriendo Por todo el mundo Y que tenemos Que pelear Hay que cerrar portales Yo creo que son 30 portales Para cerrar Y encontré Un sitio Haciendo otro logro De los fantasmas Aquí en el barco En Costa Marea Sangrienta Y suele salir Cada Cada bastante O sea Si dejáis el personaje Ahí Y vais mirando Cada rato Aparece el portal Para la siguiente Para la siguiente Vamos a irnos A la forja Que por aquí Está la noble Tiene que estar Por aquí Ahí está Hablamos con ella Muy bien Para este logro Necesitamos El logro anterior De valor Nutricional Dudoso Bueno Charquitos Esto es todo Ya sabéis Que me faltan dos Pero ya os he explicado En los vídeos Como tenía que ser Uno es el caramelo Que nos hace cerrar Portales Que aparecen Por todo el mapa Uno muy seguro Es este del barco De Costa Marea Sangrienta Y el otro Es el que se encuentra En esta zona de aquí El que nos obliga A vestir O a tener Toda la moda lunática Así que con todo esto Nos marchamos Nos vemos en el siguiente vídeo Y portaos bien Mucha suerte Hasta luego